Y a esa cocina bien grandotota, como le gusta a usted, mi amor. Venga, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Háganme el favor y me desocupan, me desocupan de la... ¡Me desocupan, me desocupan! ¡Que se larguen, les dije! Necesito desocupar esta casa porque tengo una cita pendiente para venderla. Pero, señor... ¿Sabuel? ¿Nos recomendamos una cita para... ¿Qué le pasó ya? La casita y para comprarla. Una cita a ustedes, ¿por qué? ¿Con qué van a comprar ustedes esta casa? Señor, pero si nos acaba de botar el dinerito. ¡Dinero! ¡Esto es malo malo robado! ¡Falso! No, no, no. ¿Cómo se le ocurre, señor? ¿Vuelas a de Samuel, que estaba pasando aquí? Álvaro, ni siquiera llegaste. ¿Por qué me ayudas a sacar a esta gente acá, a esta gentusa, a estos pobretones? Entonces yo llamo a la policía a ver qué pasa aquí. No, señor, vea. Lo que pasa es que nosotros teníamos una agenda, pues, para venir a ver la casa y, pues, para comprarla. Y, pues, nos encontramos con la mentitud aquí un poco agresiva del señor. ¿Cuál agenda, cuál cita con ustedes? Usted verá si atiende a esta gente. No, yo no estoy para perder el tiempo acá. Mi tiempo es oro. Bueno, Samuel, ¿y cuál es el problema? No, pues, esta gente no les ve a estos pobretones. ¿Creen que tienen con qué comprar esta casa? No, es que huele como a cochera. Me desocupa esta casa a las 4 de la tarde. Tengo otra cita para mostrar esta casa. Ricardo, no, no, mejor nos vamos, ¿eh? No, no, no. Señor, señorita, por favor, en nombre de la empresa, disculpen a mi compañero. La verdad no sé qué fue lo que les sucedió hoy. De todas formas, si ustedes desean, yo les puedo enseñar la casa con mucho gusto. ¿Qué les parece? No, 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 joven, no se preocupe porque, pues, nosotros no queremos que usted vaya a meter en problemas ahí también con su compañero. No, 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 no es ningún problema. Claro que sí, pueden ver la casa. Son bienvenidos. Ay, hagámosle, Ricardo, igual es que la casa está bien bonita. Sí, 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 claro que sí. Pues ya estamos aquí. Bien, pueda. Muchas gracias, joven, usted es muy amable. Bienvenida, señorita. Y por último, esta es la cocina. Como pueden ver, tiene excelentes acabados y una muy buena iluminación. Ahora sí cuéntenme qué les parece la casa. No, pues, hermano, la casa está súper bonita. Está muy amplia, iluminada, entra buen airecito. Y, pues, la cocina apenas para que mi amor haga la producción de los productos que nosotros vendemos, que son estas empanaditas. Excelente. Es que nosotros vendemos y, pues, le vendemos acá a todas las personas en la ciudad. Pero, mijo, mijo, dele un poquito, muéstrele. A ver, mijo, bien pueda. Si quiere, péguele ahí la probadita de las empanadas. Ah, muchísimas gracias. Pero igualmente, si quieren, podemos ir al comedor y una vez lo estrenamos. ¿Les parece? Ah, pues, está bien. Vamos a comer empanaditas. Lo que sí, puede ser eso. Bueno, y es que miren el tamaño de este comedor. Aquí fácilmente pueden traer a sus familiares o, no sé, a sus socios de negocios. Los limites los ponen ustedes. Ricardo, es que, no, no, es que ya nos vi alistando acá todos los pedidos. No, pues, claro, mi amor, aquí organizando todos los paquetes para despacharlos. La cocina está espectacular, hermano, no, muy bonita la casa, de verdad que sí. Está todo muy chévere, sí. ¡Gas! ¡Gas! ¿Qué es este olor tan horrible? Samuel, yo no les dije a ustedes que se largaran de esta casa. Estoy esperando un cliente muy importante y ahora esto voy a la pura mamasa. Samuel, Samuel, por favor, ¿qué es esa forma de tratar a los clientes? ¿Cuál forma? Sabes muy bien que voy a tener que hablar con la jefa de este. Esa actitud discriminatoria tuya no se puede aquí. No te preocupes, siquiera hablamos con la jefa y comparamos cifras tú y yo y miramos quién lleva los papeles firmados. O sea, ¿sabes qué? Y de paso, si quieres, te doy un tallercito de cómo tratar a los clientes, cómo vender casas y cómo sacar gente que viene solo a chisñar. Un momento, un momento, señores, pues, yo no quiero aquí que hayan problemas acá. Pues, entre nosotros, pues, por una casa. Si es necesario, mi amor, nos vamos y buscamos una casa en otra parte entonces. No, Ricardo, no, si me hace el favor. A mí me gustó mucho esta casa, entonces nos vamos a quedar. Señora, no sea ridícula. ¿Y ustedes con qué van a pagar esta casa? Porque mejor no se devuelven para su finquita con sus animalitos y compran algo que puedan pagar ustedes. Álvaro, necesito que me desocupen 40 minutos. ¿Aló? Sí, ya tengo los... Por favor, disculpen. ¿Aló? Amanda, ¿cómo estás? Soy Samuel. Amanda, es que quería preguntarte qué pasó con la transferencia. Amanda, no. Es que acabo de revisar la app del banco y allí no hay ninguna consignación. Eso debe haber llegado ayer. Y lo malo es que si no tenemos esa transferencia, pues, no podemos avanzar con la escrituración. Amanda, no. Yo acabo de hablar con los del banco y no tengo absolutamente nada pendiente por transferir. Recuerda que si no tenemos esa consignación, pues, la venta se nos va a caer. No, 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 no. Vea, no me diga eso. Vea, tranquilo. A mí me interesa mucho la casa. Usted, tú sabes, pues, como le digo, dime solamente 15 minutos y ya en 15 minutos yo le resuelvo. No, Amanda, es que ni 5, ni 10, ni 15. Esa transferencia tenía que haber llegado ayer. El plazo se venció. Esto se nos cayó. Esto tuvo que haber sido obra de Álvaro. Pero me las voy a apagar. ¿Y cómo les pareció? Muy buena. Yo voy a sacar otra empanadita. Están increíbles. Los felicito. Muchísimas gracias. Bien puede que ustedes lo disfruten. Venga, venga, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Ah, Samuel, ¿cómo estás? No, pues, imagínate que estamos acá simplemente celebrando a los nuevos dueños de la casa. ¿Los nuevos dueños? ¿Y quiénes? ¿Ellos? ¿Y qué? ¿Van a pagar con empanaditas o qué? Pues, fíjate que sí, Samuel. Realmente, ellos distribuyen a más de 25 locales acá en la ciudad. ¿Quién diría que el empezo de las empanadas es tan bueno, no? Muy bueno. Alvarito, te felicito por tu comisión y por tu primera venta. Yo me retiro. Permiso. Samuel, pero antes de que te vayas deberías, no sé, ofrecerles unas disculpas acá a los señores. No, no, no. Ustedes no se levanten, por favor. Samuel. Está bien. Yo quiero, pues, pedirles unas disculpas a ustedes por cómo se visten y por cómo huelen. Permiso. Samuel. Por favor. Está bien. Yo, de corazón, les ofrezco a ustedes una disculpa. No, tranquilos que nosotros no guardamos récord, ¿cierto, Ricardo? Sí, no me preocupe. A más bien, ¿por qué no se prueba una empanadita que está bien rica? Muchas gracias. Yo paso. Muchas gracias. No, hágale, hágale. Ay, muchas gracias. Es que yo no como grasas. Hágale, que una empanadita al año no hace daño. Yo sé que le va a gustar. A mi esposa tiene una mano mágica para la cocina. Están muy ricas. Permiso. Y antes de que te vayas, Samuel, por favor, lo espero en la oficina. Necesitamos llamar a tus clientes y, no sé, hacer una encuesta sencilla de satisfacción. Claro, jefa, ahí estaré. Permiso. No juzguemos por apariencias. En cada rostro hay una historia, en cada alma una belleza única. Conectemos desde el corazón y descubrimos la verdadera esencia de quienes nos rodean.